Masa Sensual Sorprendente Baile del interior Dos por uno Que grande, huevo Vamos, todavía no Lo cierto es que yo me colgué Que grande Gerardo Por Dios Me gustaría, a ver Me gustaría a mí saber De qué planeta eres Mujer ¿Y cómo dice? Todo junto, ahora Vamos Lo nuestro fue Polvo de estrellas Una conmoción No importa que me corten la música, voy a seguir cantando Cuatro huevos Que siga la fiesta Harina Está Florencia, ¿no? Sí Ahí va Está Chicos, yo les quiero decir algo ¿Puedo decirles algo? ¿Ustedes saben lo que me acaban de preguntar arriba? ¿Por qué hice este agujerito en la harina? En realidad Esto se llama un volcán Un volcán Y se hace esto Para poner los ingredientes líquidos Dentro ¿Quién preguntó eso? ¿Quieren que diga? No, no voy a decir No voy a decir porque Porque No voy a decir porque tengo códigos No voy a decir Dijo Veltura No voy a decir Voy a mezclar esto ¿Se entiende? Ahí Lo trabajás con la mano, ¿eh? Esto es típica receta italiana Un huevo Cada 100 gramos de harina Y no precisás absolutamente nada más Podés hacerla con semolín, obviamente Sale un poquito más caro Pero te va a quedar mejor No precisás más que esto Para una buena masa de pasta Lo que sí precisás Es mucho amasado Da mucho trabajo Es increíble este legado Que nosotros tenemos de los Thanos En realidad se lo Se lo atribuye a Marco Polo Esto A ese mercader veneciano Es que No hay ninguna diferencia Entre hacerla en un bowl Y en una mesada Yo No Para nada Porque la mesada está Hiper limpia La limpiamos toda Primero le pasamos un trapito Con agua y jabón La secamos Y después alcohol Entonces las mesadas Están para trabajar El tema Es que Televisivamente Vos ves mucho mejor Así Haciéndolo en la mesada Ah, mirá Y yo estoy notando ahora Mirá Yo estoy notando De que está un poco seca Porque también depende Del tamaño de los huevos Entonces Si está un poco seca la masa Vos simplemente Hacés esto Yo recuerdo El restaurante Donde aprendí a hacer pasta En Arde París Un restaurante En García del Zunio En el lugar de Artigas Que ya no existe más Nosotros no utilizábamos Otra cosa que no fuera Un kilo de harina Y diez huevos Pero Pero Para hacer los tagliolini De albahaca Por ejemplo Como la albahaca Tiene contenido de agua Usábamos Ochocientos de harina Perdón Un kilo de harina Ocho huevos Y 220 gramos de albahaca De hojas de albahaca Y lo que hacíamos Era hacer la masa con eso Y la pasábamos Por la asobadora eléctrica Y cerrábamos el rodillo a cero ¿Para qué? Para que la hoja de albahaca Se vaya Fría Como el viento Destrozando en la harina Y quedaba como un verde Tan lindo ¿Por qué? Por la clorofila Y hacíamos simplemente eso Y quedaba realmente Espectacular Grace Estoy como golpeando Así Mirá ¿Viste? Son como golpes Como para que desarrolle El gluten La masa ¿Ves? La agarrás así Y haces esto Ahí ¿Ves? Mirá Ahí está Mirá Fría como el viento Mirá Y haces esto también Mirá Grace Mirá Vení, vení Arrimate Grace Arrimate Vos sabés que ya me haces reír Cuando Ni bien Te hago reír Mirá que te puedo hacer llorar también Andá a ver las cosas Que son verdad Y te hago llorar Grace Por favor A ver si la manejás Como la manejabas recién Estando yo a tu lado Mirá Mirá Hay alguna Hay una cosa Mirá que erótico Que es esto Mirá Fuera de joven Mirá Mirá ¿Qué erótico me ensuciaste Todo el piso? No, miráme la mierda Yo te voy a explicar Es erótico Cuando recién conocés a alguien A los pocos meses Y convivir Y si me estás ensuciando Boludo Todo el piso Con la harina Pero Pero Es que Es todo un proceso Grace Recién nos conocí Recién Pero vos sos casado Bueno Pero recién nos conocí No tengo ningún interés Mirá Pero ni interés en amasar Tampoco No, tampoco No es lo mío No es lo mío Mucho No es lo mío No, porque no me lavé las manos Correte un poquito Gracias por las dudas Ay, qué rudo que sos No, nada Te llegás a ensuciar con harina Nada Te llevás el pantalón a tu casa Y te lo lavas Nada, con todo gusto ¿Vos aparte de cocinar ¿Qué más hacés? Contá Dale Pero no habla Es guarango No, pero No, cómo no ¿Qué hacés aparte de cocinar? ¿Qué más hago? ¿Seguro? ¿Cuál es tu hobby, por ejemplo? ¿Cocinar? Cocinar Me gusta ¿Sabés lo que me gusta? Me gusta jugar al pádel ¿Al pádel? Sí, me encanta ¿Cuándo jugás al pádel? Cuando puedo ¿Tenés niños? Tengo dos hijas La gente te quiere conocer Tengo una de 11 y una de 16 Una de 11 ¿Cantás? Sí, me gusta cantar cuando cocino A ver si puede poner una canción linda De Luis Miguel al audio ¿Tenemos que ir a la tanda? Ay, pero recién empieza esto Vos sos una amarga, neta Grace, vení Grace, ¿te animás a ponerme? Que te ponga lo que ¿Dónde está la cucaracha? ¿Te animás? No, se te fue para adentro Ah, se me fue Bueno, no importa Perdóname Se te fue para adentro No pasa nada No pasa nada Bueno, escuchá ¿Sabés lo que vamos a hacer? Sí, dice que tengo una tanda Vamos a ir a una tanda A una breve pausa ¿Cómo se llaman tus nenas? Lucía y Sofía Lucía y Sofía La gente quiere conocerlo ¿Verdad que sí? Sí ¿Después de la pausa? ¿Te parece? Vamos a la pausa, la tanda Bueno, mirá lo que estamos haciendo La masa descansó un ratito La estoy estirando ¿Viste que esto es un rodillo Donde tiene diferentes niveles? ¿Niveles de qué? De apertura de rodillo Entonces lo vas abriendo y cerrando De acuerdo a lo que quieras hacer ¿Ves? Yo acá la voy estirando La voy abriendo de nuevo Y la voy a cruzar Lo voy a hacer una vez esto ¿Para qué? Para que la masa quede bien lisita Este no es el final Mirá, hago esto La rompo un poco Porque casi lo cerré a fondo Esto lo que hace es romperlo Por ejemplo ¿Te acordás cuando te dije Lo de la albahaca? Lo de la albahaca Se va rompiendo la hoja de albahaca Y va liberando Toda el agua y la clorofila Y va tiniendo la masa ¿Ves? Ahí la cerré Y ahora la última vez Abro el rodillo Y la paso Ahora sí Va a quedar bien, bien lisita La voy a cerrar de nuevo Siempre aprovechando ¿Sabés qué? El ancho del rodillo ¿Para qué? Para el mejor aprovechamiento De la masa ¿Ves cómo aprovecho El ancho del rodillo? Esto a veces se sale Tené cuidado Ay, por favor Ahora sí Vamos Y a partir de ahora A partir de este punto Le voy agregando Veo Veo la humedad que tiene Le voy agregando un poquito de harina Porque es para cintas Tiene que quedar un poco más sequita No es para ravioles Voy cerrando el rodillo Y la voy pasando Ahí Y ahora te voy a mostrar Cómo hacés para cortar esto Vaso Vos sabés que Mirá, acá cometí un error La cerré mucho Cuando pasa esto Cortás Y vas de nuevo Pasa que tengo que hacerlo A veces tan rápido Ahí No pasa nada Si la cerrás De cinco a ocho Te va a suceder eso Tenés que ir lentamente ¿Ves? Ah, ahora sí Ahora estoy en seis Voy a ir una vez más A siete Y ahí me parece Que me voy a quedar Porque tampoco me gustan Las cintas Que estén muy, muy finas A ver Ahí está Ahí va ¿Ves? Ahí está ¿Hacés esto? Depende del largo que quieras Es el largo que vos vas a cortar tus cintas Yo las quiero más o menos de este largo ¿Ves? Voy acá De este largo Esto lo voy a volver a utilizar Esta la voy a partir a la mitad ¿Y cómo hacés tus cintas? Con esta parte de la máquina Que tiene para hacer Tagliolini Taglio quiere decir cortar Y Fettuccini Vamos a hacer Fettuccini Y mirá lo que hacés Lo ponés por acá Y haces esto Cuando estás llegando Casi al final Los agarrás Y haces esto ¿Ves? Ahí tenés Cintitas Vamos con esta Lo mismo Hacés esto Perdón Estaba en el otro Ahora sí ¿Ves qué fácil? Lo vas agarrando Cuando estás llegando al final Hacés esto Y lo ponés así Ahí vas haciendo Tus porciones De pasta Voy con la última ¿Se puede congelar? Esto Escúchenme lo que les voy a decir Vos podés congelar Toda esta pasta Se puede congelar Pero ¿sabés qué? Una vez Una vez pronta ¿Está? Una vez pronta Vos la congelás Si no La masa sola Cuando la descongelás Se va a llenar de agua No te recomiendo Que lo hagas Realmente Ahora Si te haces una buena producción De pasta Y la porcionás Y la congelás No hay ningún tipo de problema Yo voy a poner mi pasta Por acá Acá tengo más Mirá Tengo más producción Ahí está Y vamos a arrancar Con el pesto El pesto es muy fácil El pesto Les juro Que es una de las cosas Para mí Más ricas que existen De verdad La combinación Es infaltable Y traje ¿Qué? Traje un pestare Un mortero Porque de ahí viene la palabra Pesto Pestare Que es machacar Machacar todo ¿Qué vamos a machacar? Albaca Albaca fresca ¿Sabés que el pesto Nace En realidad En Génova Pero con la albahaca De la Liguria Que había muchísima Producción de albahaca Vino el pesto De la Liguria Y el clásico pesto Genovés Que lleva Miren como nosotros Lo fuimos transformando ¿No? Lleva ajo En vez de nueces Lleva piñones El verdadero pesto El Genovés Y queso pecorino No lleva queso parmesano Diparma Con denominación de origen Lleva queso pecorino Pero hay muchos Que utilizan queso pecorino Y queso parmesano ¿Qué hicimos nosotros De este lado En Uruguay Lo fuimos adaptando A lo que teníamos nosotros Y a lo barato Que resulta ser un pesto Yo me acuerdo De ir muchísimas veces A determinadas casas De familia Que me decían Vamos a comer Fideos con pesto Y era ajo Y perejil ¿Entienden? Y en vez de piñones Eran nueces Que está bien No está mal Pero Tenés que saber Que no es el verdadero pesto El verdadero pesto Es albaco Albaca Queso pecorino Ajo Y piñones Los piñones Son muy caros Y cuesta conseguirlos También Ahora no tanto Pero antes costaba conseguirlos Vos vas a machacar Todo esto Hasta que te quede una pasta Por eso es pesto De pestare Palabra del dialecto Genovés Que significa esto Machacar Le vas a agregar Muy poca sal Y te va a quedar Una pasta Que eso es lo que quiero lograr Yo voy a seguir Machacando acá Y obviamente Le agregué aceite de oliva Hasta que quede una pasta Y lo vas a ver En un ratito Después vamos a hervir La pasta Y vamos a presentar El plato Y vamos a terminar Comiendo todos juntos Por supuesto Como hacemos Diariamente En este bendito programa Un poquito de pesto Por acá En el fondo De una sartén Los fetus Caceritos Y haces esto Mirá Me voy Ahí Un poquito más Ahí Ahí Y quesito rayado Falta acá Un poquito ¿Hay ahí atrás Ruso quesito rayado? No tengo ahí Mirá 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 Sacá fotos así Con esa jocdina Nuestro amigo Dardo Canavesi Dice que el queso A la pasta no Foto señor director Nos vamos Que está Graciela Rodríguez Esperando Vamos a darle de comer A manchare No ya lo voy A manchare 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 A manchare